Ariel Vargas Brito hirió de dos puñaladas a Griselda Corto Real, en hecho ocurrido en la calle Sánchez, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El agresor fue detenido por agentes de la Policía Nacional para ser sometido. Al ser cuestionado sobre lo sucedido, expresó. La víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, de esta localidad, que narra su propia versión de los hechos. Eso era una discusión entre él y yo, que él me había echado una mujer que él tenía, luego él me había afajado a palo, yo le había puesto una querella. Cuando venía del cuartel, él me pegó con un cuchillo y me dio una puñalada ahí. ¿Él te ha maltratado en otras ocasiones? ¿Te ha maltratado? No, yo no soy mujer de él. Él vivía con una mujer y me la echó a pelear. Cuando me la echó a pelear, que él no vio en Parquetá, él me entró a palo. Y cuando yo cogí para el cuartel, cuando yo vine de allá para acá y me jalo el cuchillo, me tiró con un cuchillo y me dio una puñalada. ¿Pero por qué? Por la querella que yo le puse. ¿A quién a él? ¿Por qué la querella? ¿Eh? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué la querella? Porque la mujer que él tiene tenía la maña de pedirle al marido mío, donde quiera que me veía, ella se reía. Yo le dije, venga acá, vamos a hablar. Y ella dijo, yo no tengo que hablar nada contigo, yo lo que te puedo hacer es hallar gol. Me fue arriba y yo le fui arriba. Ahí él me lo empaquetado, debe de desapartar, lo que hizo que me trajó y me entró a palo. Luego yo cogí para el cuartel, cuando cogí para el cuartel, de allá para acá y estaba sentado en un colmadón, lo que dejó un cuchillo y me di una puñalada. En relación al detenido, en las próximas horas será puesto a disposición de la justicia por ante la Oficina de Violencia de Género. Para NTN, reportó Joanny Paulino. ¡Gracias!